Como la semilla Lluvia de sol Como una bendición La vida renace a plena luz La primavera ya llegó Todo es así Regreso a la raíz Tiempo de inquieta juventud La tierra negra Se vuelve verde Y las montañas Y el desierto Un bello jardín Como la semilla Lleva nueva vida Ah, en esta primavera Una nueva era Como la semilla Lleva nueva vida Ah, en esta primavera Una nueva era En el aire Este nuevo universo Hoy se respira libertad La tierra negra La tierra negra Se vuelve verde Y las montañas Y el desierto Un bello jardín Oh, oh Como la semilla Lleva nueva vida Lleva nueva vida Ah, en esta primavera Una nueva era Toda la semilla Toda la semilla Música Orta la semilla Lleva nueva vida Bien Lleva nya Como la semilla Vamos a ser Eles Poppen Un bello jintal Libre La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto Como la semilla Lleva nueva vida A esta primavera Una nueva vida Como la semilla Lleva nueva vida A esta primavera Una nueva vida La tierra negra La tierra negra La tierra negra La tierra negra Se vuelve verde Y las montañas y el desierto Como la semilla Como la semilla Lleva nueva vida A esta primavera